¡Ve, qué vida es esa para ser eterna! ¿De quién me lo dice? La que acaba de venir del paraíso terrenal. Ve, si te tomo, miras eso. Yo no me lo iba a perder por nada del mundo. Aparte que era gratis. Así dice la gente gorrona. Que no le gusta pagar y solo irse. Que a la gente le dé esto, ve. Y bueno, ¿y a usted qué está dolido o qué? Aparte que yo al final ni entendí por qué no fue. Ah, yo porque tenía un problema con las gallinas, además. Quería ver si seguía estudiando. Porque ya sabe, eso de estudiar es una buena educación para mí. Y o sea, yo tenía que ir a estudiar. Y usted que ahí viene de presumida. Ay, ¿por qué se queja? De todas maneras fue por algo bueno que no fue. Ya después van a venir otras salidas, otros viajes con los vecinos. Ya va a ver. Eso sí, ¿verdad? Pues sí. De tranquila. De todas maneras, ¿qué vamos a hacer? No pudo, no pudo. Pues sí, más que me tocó que cuidar a las gallinas y después ir a estudiar. Pues sí, imagínese si yo no hubiera tenido yo hechas mis cosas que siempre tengo que hacer, no hubiera ido. Ay, ¿y qué hace usted? Y la comida de los trabajadores. Ah, espera. Y conseguir el maíz, más que ya la milpa toda me la dobló el viento que hizo. Sí, se va así. De un lado así, hasta en curva dicen que se la agarraron más. Pues sí, imagínese. No, pero igual con las cosas de la naturaleza no se puede meter uno. Pues sí, pero como dicen que lo comido, lo bebido y lo bailado no se lo quitan a uno. Pues sí. Yo fui y disfruté. Pues sí. Después, ¿cómo voy a hacer? No sé. A mí no me venga a contar de qué disfruto y de qué... Miren, denme un poquito de eso que está comiendo. Usted no se atacaña. Ya ve cómo es. Y hoy les anda invitando café, budín, pan dulce, el almuerzo. Si viera, viera que sí nos invita. Oye, tiene días de no llevarme a su casa. Usted no me va a visitar ni que viviera lejos. Pues sí. Me dijo un poquito, no todo. Usted démelo, a ver. Ey. Está buena en Argentina. ¿Acorro las vende la mielena, las gelatinas? Pues sí. De verdad. Y de verdad disfrutó. Así me dijo a la carola. ¿Yo por qué tenía que cuidar esa gallina? Es que como anda dando el accidente, verdad? Mi joder. Les estuve dando tetraciclina, una salvadol, una panadol. Pues ni que los agro servicios no venden la medicina especial para la gallina. Y hasta miel con limón. Así me había dicho. Fui a pedir un montón de consejos porque ya va a venir diciembre, ya va a venir la gallina también. Ya pase su temporada, le va a tener pistón, mujer. Pues sí. Pues sí. Para irnos de viaje y todo eso. Sí, allá primero Dios en la otra salida que tal vez esté ahí con los vecinos. Pues sí. Que tal vez no quieren llevar eso, sí. No, porque la vidita les sale caro eso. No, pero... Estuvo bueno que se hayan ido puchica todo el día pase. Alberto fue a estudiar. Yo cuidé las gallinas y después me tuve que ir a estudiar. Ay no. Hasta aburrida me siento de decirlo. Ay no, imagínese. Pero... Mira, ya está pelada tiene la frente usted. Pues sí, de la soleada. Miramos a mi casa. ¿A qué? Allá estoy preparando algo yo. Y esas cosas no son suyas. Pero, ¿cómo no? Pues solo que no me voy a dar. Ya todo el delote es suficiente. Porque no le gusta. No, a mí eso no me gusta. Y de dónde la voy a dar si se me murió la milpa. Bien, escondido te lo tenía, primo. Y yo fui la primera a sorprenderlo. Y yo también de la nada se les envió. La milmita será su nuevo pretendiente, su futuro esposo o qué. Pero ya después que la vio encima y dije, bueno, a mi imaginación queda. Porque ella no ha dicho nada ahí. Mire, qué bonito, qué bonito. Uno las lleva para que salgan, para que no digan que solo aquí las mantengo y todo eso. Y con lo que me sale con esos cuentos, uno tiene que ser selectiva con su amistad. El hombre que viene de una buena familia, el chico es atento. Y no me digan que no porque con usted sea bien atento. Él se comportó súper bien, como un caballero. ¿O no? Es verdad, fue un hombre muy respetuoso, caballero, solidario, a pesar. ¿A pesar de qué? No, o sea, que con usted ahí. No, 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 no. Yo le he hecho un beso. Yo le he hecho un beso. Yo le he hecho un beso. Y es bien amable con él. Es que mire, yo aquí también dije, bueno, la milmita me contó, dije que a ella le gustan altotes. Ella es chiquita, yo, él es altote, le gustan jóvenes. La pareja perfecta. Y yo dije, la pareja perfecta. Y en mi mente, se va a casar por fin la milmita. Se va a casar. Bueno, bueno, les voy a aclarar algo. Yo no ando buscando esfuerzo, ni novio, ni nada. Y yo no me quiero casar. Por favor, no sé por qué sacan eso ustedes. Uy, me he casado, cabal. Es que mire, sinceramente, jamás de lo jamás se la había visto yo así a usted. Y dije, la milmita es seria, enojona, mandona. Y con él, ¿cómo se comportó? Qué bonita es la cara que me ha enfocado. No, bueno, ¿quiere que sea hipócrita o sincera? Pero es que mire, le voy a decir cómo me comporté. O sea, ay, Karolita, tome, ay, Karolita. Que yo, huela la lechinita, ¿cuándo me ha tratado así? Dije yo, muchas veces. Nunca. Y dije, este muchacho va a ser el futuro esposo, dije yo. Porque ella, o sea, mire, el muchacho, yo lo vi así, así como usted dice, va. Respectuoso el muchacho viene aquí con usted, yo dije. Y después, cuando se fueron para allá, con la lancha, yo, la milmita. Está preocupada por Pablito. Está preocupada por Pablito. Está preocupada por Pablito. Pablito aquí, Pablito allá era, no cabía la vecinita Vilmita. Sí, por mí se preocupa. Ajá, ¿nosotras? Muy bien. Por Pablito, Pablito. Pablito. Bueno, en serio, ustedes no me sorprenden. Ustedes saben que yo soy una mujer así, pues que me preocupo por todo. Me preocupo por usted, por usted, pues. Recuerde que usted siempre dice que tengo como 40 años. De verdad, no los tengo, pero gracias a Dios, así me veo porque soy exigente. Me vengo preocupando por todo. Es mi deber preocuparme por cada uno de ustedes. Si se ahoga, que me hubiera tocado la familia y me hubiera llamado. Mire, me ahoga el muchachito o cualquier cosa. Eso sí es verdad. No. O usted me le pasa algo. Ay. ¿En quién va a caer la responsabilidad? En usted, porque usted está responsable de mí. Vale, entonces yo le voy a pedir un favor. En serio, ustedes saben que soy una mujer seria. Pues y estas cosas no me agradan mucho. Así que esas conclusiones no me las anden sacando. Yo no quiero que aquí sea el orejo de me arme un chambre. Saben que yo evito esas cosas. A mí, por favor, con esas cosas no me agradan. No, conmigo no van. Así que les estoy pidiendo de favor que ustedes no me saquen conclusiones que nada que ver. La amistad es la amistad, ¿ok? Y vamos a ver qué va sucediendo en el camino. Yo a él lo aprecio mucho. Pues sí, es mi amigo, nada más. Yo sé, vecina. Vaya, disculpe. Vaya, no vamos a hacer conclusiones que no deben de ser. Pero mire, va que él es de Guatemala. Va y mire y no tiene pensado. Si va, me lleva, vecinita. A mí también. No, pues claro. ¿Tú sabes? No, yo. A todos. El dúo dinámico, bueno, el trío dinámico somos nosotras. Usted sabe. Mire, ustedes saben que yo las aprecio, las quiero. Y siempre ando buscando que ustedes que se diviertan, salgan. Que no solo pasen acá trabajando y todo eso. Pero por el momento, este, solo les puedo dar los mismos datos que él les dijo. Ay, ya. Ya no me acuerdo, recuérdeme. ¿Qué les dijo? Que iba a haber un paseo y algo así. Hasta ahí me quedo. Así que yo voy a ver qué hago porque solo sacando estas cositas. Conclusiones no me agradan, por favor. Sí, ahora déjame. Vamos, vengase. Ay, vamos. Ahí es cuando yo les digo que a mí me tengo que ganar mi sueldo y el suyo. ¿Ves por qué si vos pensás que ir a la playa no era parte del show? ¿Y a quién cree que les tocó andar cuidando a los vecinos? ¿A mí? Miren, ¿y quién ha estado haciendo este? Porque yo veo que está largo, mira. Chero. Ajá. ¿Y vos que no te deje aquí descargado? No, yo ya estaba con la bebita. Y además, yo de lo que le digo, yo ni yo... ¿Ves? Tranquilo, hombre. Tranquilo, hombre. Tranquilo, no. Y que se le fugue el audio. O sea, me la tomó todo. Quizás la salió, anda. Pero, pero mira. No, vení, vení. Pues no, porque es que esto lo tenés que dar ahorita porque si no después... Mira. ¿No te parece que está cortando bastante? Bastante largo. Está mala mejor. Está mala. Quizás tiene mantenimiento el aplicador. Ven, miren, yo hay un poco de esposo. ¿Y por qué te vas a sentar? ¿Por qué te vas a sentar? ¿Y el mío? ¿Mi sentadera? No, no. Ajá. Voy allá. No, vos vas allá porque estás más chiquito, ¿verdad? Ni yo, ni modo. Pero ¿y yo puedo sacar el pecho? Pues sí. A la picadora, fíjate que yo siento que le hace falta algo porque si... No creo que lo hace. Pero no has visto si los animales tienen problemas. Ah, no, es que viene aquí. Yo tengo un poco de miedo de que duele la agua. ¿Cómo se hace? Las cuchillas. Las cuchillas. Las cuchillas no han afilado. Ajá, pero a la vaca le gusta mucho. Sí, sí. No creo que sea un problema. Y lo bueno... Es que ya quizás la única que no agarraba ya las cuchillas... ¿Y al final va? Porque lo demás sí. Y si vos te percatás, aquí están las cortadas... La antigua, ¿ves? La antigua, vaya. Pero esto fue al cual se cortó. Más tenía que ir en el pilo, ¿no? Ajá. Hay una gran diferencia. Ah, con la piedra podría ser pedazos. Miren, miren. Va, mirá, ahí está la diferencia, ¿ves? 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 Ajá, vaya. Aquí está la... Y aquí es el pilo y aquí es el pilo. Sí, pilo. No, hay que decirle a... ¿Quién le toca al tío? ¿Hablando o algo de esto? El tío Carlos. El tío Carlos. ¿Pero es que yo siempre que te pregunto algo todo, ¿le toca a tu tío Carlos? ¿Cómo eres el tío encargado que se puede? Ah, no, pero entonces no hay que quitarle responsabilidades, porque mira, ahorita ya lo veo yo, ve. Él anda allá pendiente y los toros, no sé si ya le dieron comida. Ya le digo. ¿Y qué es cipote que andan así en roya? Mira, yo te digo que cipotes no hay que contratar. No, es que... es del libro de Chiro. Ajá. El Chiro le da 5 horas a la foto de mi tío Carlos. O sea que... El cipote que está ganando el salario de él. No. Ajá. Ajá, ajá. Ajá. Ah, bueno. Él te ganó. Ajá, está muy feo eso. Ah, ¿se da cuenta a la Virma? No. Porque mire, después aquí van a andar hablando que a nosotros le damos trabajo. No. Pues sí, la... no. La Virma. ¿A quién va? ¿La cabeza de quién creen que van a rodar? No sé. O sea, no, vámonos. Y le decimos a... ...al tío. ...al tío. Un daran a andar. . .